En Monterrey es de tiempo pues agradable, si frío durante esta mañana hay que considerarlo si está a punto de salir de casa a realizar algunas actividades y ya no vuelve, consideren el pronóstico que durante la tarde se espera que continúe mayormente nublado. Para entonces la temperatura incrementa, será frío ligero, unos 17 grados en la temperatura más alta y la posibilidad de lluvia aunque sea de forma ocasional en un 50%. ¿Qué pasa por la noche? Continúan condiciones de cielo mayormente nublado. Para entonces la temperatura puede bajar a los 11 grados, ser frío, la lluvia intermitente va a quedarse hacia las horas de la noche. En ese periodo en un 80%. Así que el pronóstico de lluvia todavía está integrado en el pronóstico de hoy para el área de Monterrey y para un par de días más. Es decir, el inicio de la siguiente semana que es el día de mañana que es por suerte día de asueto con la temperatura al inicio de la jornada será de 10 grados, 14 grados por la tarde. Y todavía se va a mantener en un 80% la posibilidad de precipitación. Para el martes baja el 40% pero ahí va a quedarse todavía la posibilidad de lluvia. Ese día la temperatura entre los 11 y 16 grados mejora cada vez más a medida que va avanzando la semana para el día miércoles entre los 14, 19 grados y luego ya para jueves y viernes. Aunque todavía cabe la oportunidad de lluvia para Monterrey, para entonces la temperatura ya será mucho mejor para quienes no les gusta mucho el frío. Bueno, ya para esos dos días, jueves y viernes, la temperatura será de los 16 a los 18 grados al amanecer y durante la tarde ahora sí alcanzamos los 20 grados, entre los 21 y 25 grados para jueves y viernes. A partir de la mitad de semana, a partir del miércoles esperamos que ya la temperatura vaya mejorando cada vez más, pero la posibilidad de precipitación estará vigente al menos desde el día de hoy domingo y hasta el siguiente viernes. Eso es lo que indica el pronóstico del tiempo hasta este momento, cualquier cambio, por supuesto que se lo estaremos advirtiendo. Revisamos las condiciones para el día de hoy en Nuevo León, son las siguientes, temperaturas entre los 15 y 16 grados o hasta 17 en promedio, hablando de la zona norte, que incluye Anáhuac, Sabinas, en China, mayormente nublado en esta zona, también con la posibilidad de precipitación, mientras que un poquito más al sur, mayormente nublado en áreas como Galeana, por ejemplo, frío durante esta mañana y durante la tarde bastante fresco entre los 9 y 15 grados. Sin duda, mucho mejor el ambiente en comparación a las últimas 24 horas que advertíamos que al menos en Galeana la temperatura no estaría incrementando a más de 12 grados. Hoy, por suerte, ya alcanzan algunos 15 grados y esa sí deja una sensación, pues sí, de frío, muy fresco el ambiente por la tarde, pero bueno, va mejorando el ambiente al menos durante el día de hoy. Vamos a pasar al pronóstico para Tamaulipas. El día de hoy mayormente con nublado hacia la zona norte, en Nuevo Laredo, por ejemplo, en donde la temperatura estará marcando 16 grados. Lo mismo para Reynosa, Matamoros, nublado y lluvia, para San Fernando, en Ciudad Victoria, de 11 a 15 grados en la temperatura. Y ya hacia el sur, Tampico, nublado y precipitación, es el pronóstico para Tamaulipas. Y vamos a revisar rápidamente algunos puntos del estado de Coahuila, en donde, por ejemplo, ayer Saltillo, iniciaban con un grado. Y bueno, ahí el frío todavía va a ser intenso. Esta jornada es de 2 grados y 10 como temperatura máxima. En la capital mayormente nublado, con lluvia mientras que la laguna, aunque hay pronóstico de precipitación, la temperatura es mucho mejor entre los de 8 y 16 grados. Parlas de la Fuente, espera también 16 grados en la temperatura. Y ya hacia el norte, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas, durante la tarde del día de hoy estarán cerca de los 18 grados. Es el reporte con detalles del pronóstico del tiempo que debe conocer para la jornada de este domingo, que todavía es de descanso, se extiende así para las próximas 24 horas para muchas personas. Así que ahora que conoce los detalles del pronóstico del tiempo, puede organizar la tarde del día de hoy. Y que les recuerdo, se espera todavía con precipitación ocasional, que puede incrementar hacia las horas de la noche, con una temperatura que hoy puede llegar hasta los 17 grados. Siete de la mañana, casi con 39 minutos. Quédense con nosotros, hay más información aquí en Telediario. Excelente día.